Buenas tardes amigos y amigas. En esta tarde otoñón, les voy a enseñar lo que tengo por aquí. Ceniza. Aún está caliente. Todavía se nota que tiene calor. La de una hoguera, que he hecho estos días atrás, con los recortes simpleces de rastrojo que quité de este verano, que quité de la zona de huerta. En algunos troncos, como el del laurel, que corté porque estaban podres, ya estaban carcomidos. Corté las ramas. Bueno, pues tenía aquí bastante desde el año pasado, que no pudimos quemar por culpa del COVID. Se echó el verano simple y ya no se puede quemar. Hay que pedir permiso cuando llegue el otoño. Bueno, pues vamos a hablar un poco de para qué sirven los restos de la ceniza en el huercho. Esto sirve para fertilizar la tierra. Pero ojo, no podemos cogerlo y echarlo así como hacía. Deciros que no todas las ceniza son iguales. Depende de lo que hayamos quemado. Por lo mismo quemar madera de pino. De otro árbol resinoso, que madera, por ejemplo, de frutales, madera de un olivo. No son las mismas. Además, la ceniza es alcalina. Debemos de conocer el estado del suelo, del pH me refiero. Del pH de nuestro suelo, de huerto, para aplicarla o no aplicarla. Si tenemos un suelo ácido, pues nos vendrá muy bien el añadirle ceniza. Si tenemos un suelo neutro, como lo tengo yo, que lo tenía en 7. No sé si os acordáis cuando hicimos la medición del pH del suelo. Pues la verdad, si le echo ceniza, puedo volverlo algo alcalino. Y como lo tengo casi perfecto, 6,5 o 7, no lo voy a echar. Si lo podremos echar, si vamos a poner un cultivo que necesite el pH un poquito más alcalino, pues la podemos añadir en la zona que vayamos a plantar ese tipo de hortalizas. Bueno, lo que sí tendremos muy en cuenta a la hora de utilizar la ceniza es utilizar aquella que haya sido restos de madera, trojos. Lo que no podemos añadir a una hoguera para conseguir ceniza para nuestro huerto son maderas tratadas, maderas que tengan pegamentos, así que no echar ningún tipo de maderas de estas, pintadas o tratadas, ni telas, ni plástico, por supuesto, ningún tipo de plástico, ni ningún tipo de estos residuos, ni siquiera papel de propaganda, porque eso es, están como plastificados, tienen un tratamiento, que sea lo más natural posible. Añadir las cenizas de esta biomasa al suelo de cultivo es una forma de restaurar los nutrientes para las plantas. Los principales minerales que añadiremos al suelo de cultivo una vez que echemos estas cenizas son el potasio, el fósforo, el calcio y el magnesio, principalmente. Después puede contener algo de hierro y de sodio. Lo que no tiene es nitrógeno, que es el principal elemento que necesitan las plantas para su desarrollo. Estas son las ventajas que tienen las cenizas en nuestro suelo de cultivo, también tiene algunas desventajas. Y la principal es la alcalinización de la tierra, como ya hemos comentado antes, por variación rápida del pH. A no ser que sea un suelo muy ácido, que entonces le vendrá muy bien. Si tenemos un suelo alcalino, no deberemos de añadir ceniza, por lo menos en grandes cantidades. En todo caso, la echaremos en algún cultivo concreto, a pie del cultivo. También se puede utilizar, y se utiliza, de hecho, para repeler algunas plagas, principalmente caracoles, babosas y gusanos. La echamos en el suelo, alrededor de las plantas, y eso no lo pisan, o no lo atraviesan estos, estas plagas, estos animales. Claro que en cuanto cogen agua o llueve, esas cenizas ya no valen para nada, tenemos que volver a echarlas. Bueno, si utilizamos un suelo en nuestro huerto, tener siempre en cuenta que son pequeñas cantidades, y solamente una o dos veces al año. No echar más cenizas, a no ser que sea un suelo demasiado ácido. Y bueno amigos, voy a recogerla, voy a guardarla, sobre todo, para mis tomates. Los tomates agradecen mucho, por la cantidad de potasio y de sóforo que tienen, que se la añada, ceniza en su pie. Así que vamos a guardarlas, para más adelante, dentro de unos meses, cuando tenga tomates. Ya tengo aquí una buena exporta, y un buen cubo de ceniza. Vamos a guardarlas, para que cuando llueve, no se moje. Ahora echaremos un poquito, en algunas plantas que tengo ahí, de coliflores, que necesitan mucho nutriente en el suelo. Bueno, vamos a guardar un ejemplo práctico, aquí tenemos nuestras coliflores. Las coliflores, a las que vamos a añadir, una poquita cantidad, alrededor, de ceniza. Así que cuando llueva, se infiltrará la ceniza en la tierra, y llegará a la raíz. Una poquita cantidad, esto ayuda a que crezcan más y mejor. Pero también, que hay quien, utiliza la ceniza como fungicida, reflejándolo sobre hojas, que estén cogidas. Aunque creo que hay métodos mejores, pero bueno, cada uno, tiene sus, no se lo he hecho sobre las hojas, eh. Como dije antes, esto serviría también, por si llega algún, algún caracol, una babosa, o algún gusano, que no las toque. La cantidad que echamos, es muy poquita. Otra forma de utilizarla es, antes de poner la planta en tierra, echarla bajo las raíces. También lo añadiremos, antes de plantar. Poca cantidad, eh. Poca cantidad, eh. Poca cantidad. El cultivo a los que le van muy bien, la ceniza, como es el ajo y la cebolla. Voy a echar aquí, en mi almacido, de cebolla. De un poquito. Listo. Y bueno amigos, Creo que poco más os puedo contar, sobre la adición, de cenizas, a nuestro huerto. Siempre con precaución. No volveros locos. Tener en cuenta el pH del suelo siempre. Que después de muchos no sabéis, por qué los cultivos no crecen, no se desarrolla en alguna planta. Y precisamente porque está variado el pH. Lo absorbe los nutrientes. Y la planta no se desarrollará nunca. Tener cuidado, y claro, todos estos conceptos. Y nada más. Espero que os sirva, sobre todo. Y que empleéis este tipo de abonos. Que son gratis. Los tenemos a nuestra disposición casi todos. Y hay que echar productos químicos al suelo. Les pido de todos ustedes. Que seáis muy felices. Y un fuerte abrazo a todos y todas. Y un fuerte abrazo a todos.